Música Que aventura tan increíble está pasando allá en Brasil con la delegación mexicana de los Juegos Olímpicos ¿Saben por qué es una gran aventura? Porque realmente nuevamente es un tema que se ha politizado Y que era importante hablarlo de esa manera política Porque resulta que la delegación mexicana pues está mostrando lo que está pasando en México Abandono, olvido, no hay interés en apoyar al talento Y ¿qué pasa? Además hay un sector social que si el atleta no hace un trabajo de ganar una medalla O más bien no gana una medalla, lo crucifican Se me hace muy estúpido, y creo que es el sentido en el colectivo Que estemos señalando a la gente que de pronto no gana una medalla Primero, muchos de ellos llegaron sin recursos Muchos de ellos han trabajado sin todos los recursos necesarios para poder estar ahí Otro de los factores que tenemos es que ven ellos cómo le hacen para poder juntar esa lana Entonces buscan patrocinios, hacen anuncios, y están en chinga los chamacos Y después les digo, van, hacen su mejor esfuerzo Y digo, en este momento me acuerdo de Roma el Pacheco Queda séptimo del mundo y hay gente que está encabronada Yo dices, es el séptimo del mundo wey El séptimo, es un chorro Entonces, ¿por qué la gente no valora? No lo sé A esta niña Alexa también de gimnasia Pues le estaban ahí tirando mierda No mamen ¿Qué está pasando? Pues miren, una de las cosas más importantes que tenemos que entender Es que justamente la Secretaría de Educación Pública Tiene que ver con el aspecto de lo que son los atletas que van a los Juegos Olímpicos Y ahí, pues evidentemente, ¿quién encabeza la Secretaría de Educación Pública? Pues el que no se ha querido ir Y ya tendría que estar presentado su carta de renuncia, que es Aurelio Nuño Sin embargo, este idiota y este estúpido sociópata Que sigue manteniendo también una estructura deficiente Se mantiene ahí mostrándonos el grado de pendejez que tienen De robo y de saqueo que tienen Porque efectivamente, funcionarios públicos de toda esta situación del Comité Olímpico Pues andaban ahí paseándose Y los pobres chavos, sin los recursos como tenía que ser La delegación mexicana muestra lo que está pasando en México Así como no hay apoyo para los atletas, tampoco hay apoyo para el campo Se están reduciendo todos los apoyos a la educación, al sector salud Absolutamente a todo Están desmantelando al Estado mexicano Es decir, están desmantelando lo que es el gobierno, su geografía y su población La geografía a través de todo lo que están brindándoles a las transnacionales Imagínense ustedes nada más tantas mineras que están ahí Pues bueno, ahí están desmantelando lo que es nuestra geografía Dividen a la población, están haciendo frackings Están haciendo que la población se desplace de un lugar a otro Estamos como en una guerra civil y nadie lo está diciendo Y para culmo, entendemos que a la población también Se le está haciendo esta situación de sobajarla y de menospreciarla Y al mismo tiempo se boicotea todas las estructuras gubernamentales Que tendrían que darnos dirección hacia lo que es el desarrollo y el crecimiento Algo está pasando que en los Juegos Olímpicos se está exhibiendo, se está mostrando Un gobierno que solamente se dedica a saquear Que no le interesa apoyar al talento Y que busca incluso ver de cómo le jala a través de esas personas Más recursos para robárselos Es una vergüenza para todos nosotros lo que está pasando con este gobierno Que no tiene una política real para nuestros atletas y para todo en general Y desde el Hijo del Rayo le mandamos un cordial saludo y muy solidario A toda nuestra delegación olímpica Y les decimos, chavos estamos bien orgullosos de todos y cada uno de ustedes Nosotros creemos mucho en ustedes Y lo que nos brindan desde el simple hecho de aventarse a participar Nos dice cuál debe ser el espíritu de toda la gente en México Pelear y luchar por las cosas que queremos Creemos mucho en todos ustedes y felicidades a los que sí ganan medalla Y a los que fueron a pelear Pues hijos aquí estamos Todos aprendemos a tener resistencia en este país Queremos que sigan regresando Y que sigan peleando por ser lo que ya son en nuestro corazón Los mejores atletas